El Unit LinkedIn es un producto de ahorro basado en un seguro de vida. Cubre el fallecimiento, la invalidez o la jubilación del tomador de la póliza y las aportaciones realizadas se invierten en una cesta de fondos de inversión o cartera de valores que se escoge en función del riesgo asumido. Es decir, tiene una doble función. Por un lado, es un seguro de vida, pero por otro, se perfila como un mecanismo de ahorro e inversión. A diferencia de lo que ocurre en la mayor parte de los seguros de ahorro, el cliente de un seguro Unit LinkedIn es el que asume el riesgo de la inversión y, por lo tanto, decide en cada momento dónde quiere invertir. Es decir, no nos garantiza rentabilidad alguna, pero a cambio nos permite decidir libremente en cada momento dónde invertir los ahorros. Este tipo de pólizas suelen ofrecer hasta un máximo de 10 alternativas de inversión. Cuando hacemos la primera aportación, decidimos qué parte va a cada una de las alternativas. Incluso podemos elegir poner todo el dinero en una o distribuirlo entre dos, tres o más. Lo normal es que podamos cambiar de idea siempre que queramos, recolocando el ahorro según nuestro libre criterio. Además de la flexibilidad, los Unit LinkedIn ofrecen otra serie de ventajas como es el asesoramiento, que no requieren aportación inicial o mínima, que ofrecen cobertura adicional por fallecimiento y la posibilidad de combinarse con otros productos. Las principales desventajas son que la rentabilidad no está asegurada, que el riesgo es todo para el partícipe y que la inversión en una cesta de productos supone que la gestión de esos productos tiene un coste que repercute en el asegurado. Finalmente, en los Unit LinkedIn, una parte de las aportaciones que se realizan va destinada a pagar la prima del seguro de vida y ésta aumenta a medida que avanza la edad del asegurado. Es decir, el porcentaje del capital que se destina al seguro es mayor con el paso de los años y el que se destina la inversión menor, salvo que se aumenten las aportaciones en la medida que se incremente la prima.